Este es el asombroso musical de Samba con San Martín Samba, eres tú Ajá ¿Qué haces aquí? Te extrañaba y vine a traerte esto Oh, mi primera espada A la carga mis valientes Ay, ay, ay A la carga A la carga A la carga La verdad es la vida de San Martín A través, vemos desde que es chiquito y juega con Samba Samba que viaja a través del tiempo Siempre tan curioso Samba, ¿no Samba? Que siempre sos muy curioso Que a veces se aburre y dice, me aburro, me aburro Y acompaña a San Martín en su vida Batalla tras batalla Hasta la liberación de América Junto también con Simón Bolívar La verdad que es un musical asombroso como su nombre le indica Porque hay un montón de actores en escena Más allá de estos dos muchachos Que me acompañan en este momento Hay 20 cuadros Hay explosiones Hay nieve en un momento En el cruce de los Andes Hay nieve y viento Y la nieve cae sobre el público La verdad que hace un ratito que acaba de terminar Porque es de lunes a lunes a las 15 horas Acá en el galpón del Bicentenario Dentro de Tecnópolis Y es realmente asombroso el musical Un proceso muy rápido Llegó un mes y medio de preparación Pero por suerte todos veníamos con mucha experiencia anterior de trabajo Y entonces somos como un equipo que lo tomó muy rápido Trabajamos el relato a través de lo visual Y como es un dibujo animado nuestro Lo que nos manda Entonces todas las batallas Todas las luchas tenían mucho de estas cosas que pasan solo en los dibujos animados No vuelos O sea Explosiones Pero siempre tratando de que no fueran cruentas Porque también para jugar un poco con lo del dibujo animado Entonces Y por eso es que surgieron lo de los vuelos Lo de los efectos Lo de las proyecciones No queríamos conservar todo el tiempo la estética Del dibujo animado Por eso están muy presentes las pantallas Y la escenografía la elaboramos a través de pantallas Tengo muchos amigos trabajando en este espectáculo El director, el señor Leandro Panetta Fue mi director en El Hombre Araña Así que bueno Vine a visitar amigos y a ver el espectáculo Y la verdad que me sorprendí Es una mega producción gratis para toda la familia Que nos ayuda a conocer un poco más de la historia De nuestro país De San Martín en este caso Y de nuestro Libertador Y bueno nada Así que sorprendido ¿Cuándo crees que puede tenerlo listo? ¿Cuándo? Bien Lo robará un deteniente coronel del regimiento Que el granadero se acaba Felicitaciones Disculpen Estamos todas las vacaciones de invierno Estoy de acuerdo De lunes a lunes A las 15 horas El asombroso musical De samba Con San Martín Deben tener su reflejo Bien afilados No salgan Sin esfuerzo no hay Exacto Estado Eres una esperanza Juntalo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.